La antigua fortaleza Ensternatía, encargada por los Orsini del Balzo, se transformó en el siglo XVIII en una de las mansiones más hermosas de la provincia de Tierra de Otranto. El proceso de evolución arquitectónica fue deseado por los Gran Afei, familia feudal de Esternatía, desde 1734. Los historiadores del arte atribuyen el diseño del edificio al genio del arquitecto nacido en leche, Mauro Manieri. Para revivir las geometrías lineales del edificio se encuentra el Gran Portal, construido en forma monumental y coronado por el escudo de armas de los Gran Afei. La parte superior del edificio está rodeada por una elegante balaustrada presente en todo el perímetro de la fachada. El complejo de edificios alberga dos jardines decorados con elegantes tallas que adornan bancos y cisternas. Los espacios al aire libre están organizados en varios niveles y representan verdaderas joyas de la arquitectura de los jardines de finales del siglo XVIII. A los Gran Afei pertenecía el molino hipogeo excavado enteramente en la roca y colocado cerca de la antigua Puerta Filía, en el área donde una vez se extendió el noble jardín del palacio. En el pasado, el embalse consistía en dos salas, luego unificadas para favorecer la organización de un nuevo molino, aparentemente más funcional para la producción de aceite. Restaurado en los años 80, el molino fue utilizado hasta el siglo XIX y todavía hoy se pueden admirar los tanques originales y los restos de las prensas para el tratamiento de la pasta de aceitunas. Durante siglos, los molinos de aceite han apoyado la economía de la península del Salento y aún hoy es posible revivir la fortuna de la historia del aceite de oliva de tierra de Otranto, gracias también a la remodelación del antiguo molino de los Gran Afei. Gracias por ver el video.